La Unión Europea La Universidad de Murcia suscribió el 2 de mayo en el edificio de la Convalescencia un convenio con la Fundación INDEA Alimentación. El acuerdo permitirá a la Universidad colaborar con José María Ordovás, uno de los expertos en nutrición más prestigiosos del mundo, y facilitará el desarrollo conjunto de investigaciones, la participación en consorcios y redes, la concurrencia a convocatorias y la formación e intercambio de personal investigador. La iniciativa surgió de la mano de Marta Garaulet, catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia, que lleva cuatro años trabajando con Ordovás en Estados Unidos en el análisis de la relación entre genes y nutrición. Ordovás, por su parte, explicó que el convenio supone un estímulo al objetivo principal del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Alimentación, que es producir tecnología que contribuya a mejorar la salud de las personas y que pueda trasladarse fácilmente a las empresas. Es un maridazo excelente entre las ideas y la tecnología, y sobre todo el resultado final de los objetivos de lo más importante, que es conseguir que la población no solamente envejezca más, sino que lo haga mejor de una manera más saludable. José María Ordovás, que es especialista en nutrigenética y nutrigenómica, ciencias que permiten personalizar la dieta de cada paciente, dijo que España es un país necesitado de salud y aludió en concreto a las elevadas cifras en materia de obesidad que presenta la región de Murcia. En este sentido, Manuel Vidal, vicerector de Relaciones Institucionales y Ciencias de la Salud, manifestó que este convenio permitirá a la universidad fortalecer la investigación en áreas que tienen un gran futuro por delante. Son patologías derivadas de malos hábitos de la alimentación, tanto en el exceso como en el defecto. Y no hay mejor camino para conocerlo que empezar desde la fisiología, que es la que regula la normalidad, y desde ahí entender las patologías. Yo creo que es una temática que tiene un futuro impresionante. Y más futuro diría todavía si se personaliza y se sabe cuál es el problema de cada una de las personas y cómo el genio de cada uno de su carácter explica va a hacer que tú no seas propenso a un tipo u otro de alteración en la alimentación. Por su parte, Gaspar Ross, vicerector de Investigación e Internacionalización, invitó a INDEA a colaborar en la consolidación de Vitalis Med, el centro de investigación en agroalimentación que se creará en el marco del proyecto Campus Mare Nostrum y cuya sede estará situada en el campus de Espinardo. En la firma del convenio marco también estuvieron presentes Guillermo Reglero, director de la Fundación INDEA Alimentación, José Meseguer, decano de la Facultad de Biología, y José Antonio Covacho, rector de la universidad. Ordovás trabaja con Garaulet en la publicación de uno de los primeros libros sobre cronobiología, una disciplina que estudia cómo la actividad que realiza nuestro cuerpo cambia a lo largo del día. La universidad también podrá beneficiarse de las investigaciones que ambos realizan en este campo.